Vamos a hablar de las medidas que va a tomar la Federación Mexicana de Fútbol en los partidos de México a partir de ya para tratar de erradicar el grito prohibido, el grito satanizado, el grito homofóbico, como ustedes lo quieran llamar, el grito de Topu, como ustedes lo quieran decir. Y si lo quieren decir como es tal cual, pues está bien, el punto es que aquí te censuran la palabra, ¿no? Va a haber medidas que anunció John DeLuisa este lunes para ya de forma inmediata, los juegos que siguen de la selección como local en el Estadio Azteca se van a jugar a puerta cerrada, porque recordemos que en las últimas presentaciones se gritó bastante y esto pues trajo como consecuencia una nueva sanción de veto por dos partidos y así va a estar la cosa. Estas medidas están basadas en cuatro pilares y se aplicarán con rigor en todos los partidos como local organizados por la Federación Mexicana de Fútbol. Punto número uno, control de acceso. Los aficionados deberán registrar su boleto con sus datos personales en un sitio web que les arrojará un código QR. Este tendrá que ser presentado en la puerta del estadio junto con su identificación y su boleto para poder entrar a dicho estadio. Punto número uno, este punto, el número uno, incluso va indirectamente contra la reventa, ¿no? Porque si tú vas a tener que registrarte y posteriormente identificarte a la entrada, pues esto no lo vas a poder, o sea, no vas a poder comprar un boleto afuera del estadio y meterte. En teoría, vamos a ver porque también ayudaría a erradicar este gran mal del fútbol en general y del fútbol mexicano que es la reventa, aunque los reventadores siempre se las terminan arreglando, ¿verdad? Pero indirectamente podría ayudar también a eso o debería ayudar. Punto número dos, una experiencia positiva. Dentro del estadio se implementarán dinámicas que promuevan la sana convivencia y promuevan la participación de la afición sin actos discriminatorios. Punto número tres, seguridad. Se incrementará la cantidad de guardias de seguridad capacitados para identificar y retirar del estadio a quienes incidan en actos de discriminación. A ver, el punto número dos de experiencia positiva y eso está chido, eso está bien, ¿no? Hay que tratar de concientizar de algún modo. El punto número tres de personal capacitado para esto creo que es la clave también porque en el estadio Azteca, por lo menos, en estos tiempos pandémicos, nadie ha hecho valer ni siquiera las medidas sanitarias, ¿no? Los primeros dos juegos por ahí había gente diciéndote que te pusieras el cubrebocas y te daban gel antibacterial en la tribuna. Después ya les valió madres porque de por sí la gente nunca respetó siquiera los lugares tachados, nada. Ahora ya no hay nadie, por ejemplo, estaba prohibido, sigue estando prohibido fumar y no hay quien te diga, si hay alguien fumando, no hay quien le diga que apague el cigarro. O sea, a la misma gente de seguridad del estadio o a muchos les vale madres, entonces eso también es clave porque si nada más lo van a decir pero a la mera hora no van a sancionar realmente o la gente que está encargada de esto le va a dar igual y le va a valer madres y va a pasar por alto todo, pues no va a servir de nada. Entonces, pues a ver, si no pueden siquiera hacer que se respeten los lugares tachados o que no se fume dentro del estadio, pues a ver si pueden contra la multitud iracunda gritando, ¿no? No sé, vamos a ver. Ahora, cuarto punto, consecuencias. Punto número cuatro, consecuencias. Las personas que sean retiradas del estadio no podrán asistir a los partidos de la Selección Nacional de México operados por la Federación Mexicana de Fútbol por un plazo de cinco años. No podemos tolerar actos discriminatorios, no podemos jugar en estadios vacíos, no podemos poner en riesgo que las autoridades del fútbol nos quiten puntos ni afecten nuestro desempeño deportivo. Invitamos a nuestra gran afición que quiere apoyar a la Selección a adoptar estas medidas que nos permitan contar con su apoyo en todos nuestros partidos. Quizás en este afán de ir viviendo una transición, quizás abrimos parcialmente el estadio, no todo el estadio, pero la idea es que ya lo podamos aplicar de forma definitiva en el partido México-Estados Unidos y con este nuevo sistema hayamos ya eliminado los riesgos de sufrir nuevas sanciones. Esa es exactamente la idea. Y desde luego, si esto funciona, que estamos convencidos de que debe funcionar, porque sabemos de la gran afición que nos respalda, no nada más en la Selección Nacional, sino en todos los equipos. Estamos convencidos de que la gente quiere ir a los estadios a disfrutar su tarde, a pasarla bien, a echarle porras a sus equipos, llámese Selección Nacional o clubes. Y estamos convencidos de que esta será una medida que tenga eco el día de mañana en clubes. La realidad es que lo tenemos que hacer muy bien en Selección Nacional para que el día de mañana los clubes lo puedan evaluar. Dice que la intención es que se haga bien a nivel selección para que los clubes lo repliquen en la liga, una medida que probablemente sea efectiva. Esa se aplica en muchas partes del mundo y tal vez es una forma de que ya no estés en el completo anonimato dentro de un estadio. Es más fácil identificar a los asistentes, no solamente para el grito, sino para cualquier situación que pueda presentarse en una tribuna de cualquier estadio en el fútbol mexicano. A ver qué tal, a ver si es verdad que lo aplican con el rigor que lo manifiesta por lo menos el presidente de la FemexFood. Y no sé, no sé, ¿cómo ven ustedes? ¿Creen que funcione? ¿Creen que no funcione? ¿Creen que el grito siga? ¿Creen que el grito no siga? No lo sé, yo lo único que puedo decir es ya nos dijeron hasta el cansancio que no lo hagamos. ¿Para qué lo hacemos? O sea, ¿para qué seguir? ¿Qué se ganan? Ya no es ni gracioso, ya no es ni divertido. Todos lo gritamos en algún momento, sí. O sea, yo no voy a venir a decir, ay, yo nunca lo grité. Pero ya, o sea, ya los tiempos cambian, ya no es chistoso, ya nos dijeron que no y ya, punto. O sea, tampoco nos están quitando nada, es un grito X.